Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí estamos en otro video más, aquí en la laguna de Glaciaco, Oaxaca. Como ven, aquí está la laguna, que no hay muchos peces. Y se pueden bañar. Y por si alguien quiere conocer la laguna, pues aquí están Glaciaco, Oaxaca. Y aquí hay muchos árboles, como este, que está bien grande. Ahí está el otro. Y hay peces, pero están hasta abajo, pero por allá hay muchos peces. Aquí hay milpas, vamos a ir para la milpa. Aquí hay milpas, donde pueden sembrar, cosecher, todo. Aquí hay milpas, donde pueden sembrar, cosecher, todo. Aquí hay milpas, allá hay muchos amigos. Aquí está bonito. Y aquí, allá como vía Iván, a ver, estaba abajo, estaba hasta la laguna, y aquí está allá abajo. Así ya puedes jugar. Y el agua, pero está caliente. Sí, aquí está. Y aquí está el perrito. Ya no sé quién es. Ya está bonito. A ver si no se mete la laguna. Y aquí está la laguna. Y aquí está el perrito. Y en este perrito, es río grande. Pero como ves, él está limpio, pero es que está sucio como llueve. y ven que estoy aquí vestida y allá está la mirpa donde hay maíz para comer como elote lo que le guste y como ven aquí estoy metida y me voy a meter más hasta lo hondo a ver si no me hundo ¿está bien helada el agua? me va a mojar mi pantalón y más hasta por allá hay más agua pero está más alta el río ¿ya vieron? y por si y por si quieres saber otra pregunta díganmelo en youtube en un comentario o denle like o suscribanme con unos niños que ni conozco que están que están locos y que se están mostrando como ven aquí está otro tirado allá está el otro que ya le dio miedo a la laguna y allá está el otro ya ya vieron el que está lo hondo y como vieron está más hondo la laguna ya vieron como está ese niño viendo hondo y allá como ven es un frío y está más hondo que aquí y nos podemos meter nadar y como ven ese niño ya está metiendo todo y ya y se van a tirar y allá como ven allá está la mirta está bonita la mirta para allá es un camino que ya he ido con mi tía a jugar allá con mi primo y me voy a meter al río y bueno eso era chis ya ya me metieron y nos vemos pronto sin agua no 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 agua no 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 ¡También tu perrito!